Acá en Calle 7 para más señoras y señores Y tenemos que continuar con la competencia en este preciso instante y momento Vemos que ya el equipo amarillo y rojo también se preparan Vamos a iniciar con este duelo entre Xavi y el Vaquero del Oeste Señores, esto arranca en 3, 2, 1 Calle 7 Hasta el momento el Vaquero del Oeste ha dominado las dos pasadas Pero ahora Xavi está muy parejo Vamos a ver quién logra ser el primer Vaquero Que parte nuevamente con velocidad Me parece que ahí no le tiene problema Xavi El Vaquero suma una campanada adicional para los amarillos Con mucha seguridad, 9 para la fiebre, 4 para la furia Ahora nos preparamos y atención Esta competencia va a darle 200 puntos al primer equipo que llegue a 15 campanadas Desde ahora ya lo saben Hasta el momento el equipo amarillo tiene 9, los rojos tienen 4 Todavía falta un camino por recorrer para conocer quién será el vencedor de este segundo enfrentamiento de la tarde de hoy Ahora será entre Joani y Ana Paula Están preparadas el equipo de seguridad y jueces también Y este duelo inicia en 3, 2, 1 Calle 7 Arranca rápidamente la competencia Ana Pels vs Joani Vemos que Joani está muy cerca de obtener la bolsa También lo hace Ana Pels, tiene que ir a enganchar Esto es velocidad al momento de colocar Sale primero Ana Pels Vamos a ver si tiene la reacción de poder hacerlo Joani está muy cerca ¿Qué pasará señoras y señores? Ana Pels no tiene la chance de poder tocar la campana Pese a tener extremidades más largas Joani tiene entonces la manera y la técnica para poder hacerlo primero Esto está complicándose para el equipo Escarlata, 10 campanadas para los amarillos 4 para los del equipo rojo Vamos a ver qué pasará El capitán a tratar de revertir esta situación Mientras tanto El capitán amarillo a tratar de mantenerlos a raya ¿Qué pasará? Pues lo veremos a continuación Esto arranca En 3, 2 Bien, tiempo para acá el equipo de jueces Ahí está A ver Ahora sí 3 2 1 Calle 7 Nuevamente el duelo de capitanes Acá logra Mario tomar primero el peso Edwin también Mucha atención Están muy parejos Ambos regresando por allá Edwin hizo un movimiento adicional Que me parece que le da la ventaja a Mario Que suba una campanada más Para el equipo Escarlata Tienen 5 Pero el equipo amarillo les dobla la cantidad de campanadas con 10 Recordemos que son 15 las que tienen que lograr Para poder llevarse los 200 puntos en esta competencia Ahora se preparan por allá Desiré Y Nati En cada uno de los enfrentamientos de Desiré Ha salido victoriosa Vamos a ver como les va en esta oportunidad Pero ha sido muy pareja Muy pareja este enfrentamiento Estamos listos Y esto arranca En 3 2 1 Calle 7 Potencia de piernas Para arrancar esta competencia Luego los brazos Al momento de tomar la cuerda Para así alcanzar el peso Vemos que Nati se complica Y Desiré Sale primero Va a ser que va a tener la posibilidad De tocar la campana Y A ver que paso Porque entiendo Que al equipo amarillo Se le enredaba La bolsa A ver Que sucedió Vamos a conversar con el equipo de jueces Y como resuelven esta situación Porque me parece que al momento de colocarla Algo paso Vamos a ver que fue Si fue un daño estructural O fue culpa de la competidora Al momento de Colocarla Esto solamente lo saben los jueces Y ellos tendrán que decidir Pues Fue un daño estructural Fue una mala decisión de la competidora Al momento de hacer la prueba Fue una mala ejecución de la competidora Ya que enganchó la cuerda Que Alan hacia la campana Y se le enredó el sistema de peso Entonces La competencia O el punto Para el equipo rojo Punto para el equipo rojo Muy bien Entonces allá Por el equipo de jueces Que nos logra Explicar Vamos a verlo Para así salir de dudas A ver como se da la competencia Entonces Y que fue justamente Lo que paso Aparentemente hubo un mal enganche Vamos a ver si se logra ver Acá en la toma Aquí vemos A deciré Colocando Hasta ahora veo todo normal Aparentemente enganchó su propia soga Es lo que entiendo Y esto le permite a Notti Poder hacer la campanada Primero Bueno en fin El equipo de jueces Entonces define Que la campanada Es para el equipo escarrata Vamos a seguir entonces Señores Esto arranca En 3 2 1 Calle 7 Inicia nuevamente El duelo Entre La Nutria de Agua Dulce Contra el Hombre de Abacete España Ambos Muy parejos En cada una de las ocasiones Acá sale Alejo primero Con mucha fuerza Julio también Que impresionante Acá sí que está cerrado Y esto vamos a tener que definirlo Con un photo finish Nuevamente Estos dos competidores Dejándolo todo En el campo de batalla De calle 7 Para amar La competencia más pareja De estos duelos Y aquí podemos apreciar Miren que cerca Campanada por parte de Jorge Primero Y esto tuvimos que verlo En cámara lenta Porque fue muy rápido El señor de Abacete España Y los rojos Empiezan a acercarse Un punto adicional Gracias a este señor Y ahora el enfrentamiento Será entre Michelle Y Monica Lee Ya van 7 Del equipo rojo Contra 10 De los amarillos Y recordemos Que es el primero Que llega a 15 Y este nuevo duelo Inicia En 3 2 1 Calle 7 Arranca Michelle Y Monica Lee Vamos a ver Cual tiene mejor La hora de desarrollar Esta prueba en particular Parece que Michelle Arranca En este momento bien Pero esto no significa nada Al final Hay que ultimar detalles Michelle Tiene problemas Para enganchar Y ahora parece Que Monica adelanta ¿Quién lo logrará primero? Michelle está cerca A ver ¿Qué pasó? Tocó Michelle Pero alega El equipo amarillo Que no sonó A ver Vamos a ver Que tiene que decir El equipo de jueces Que son los que al final Toman la decisión Jueces Que la bulla Daniel Montonero A ver Jueces El juez que se encontraba En el punto del sonido Sonó la campanada de Escarlata Es correcto Si sonó Campanada para el equipo rojo Aparentemente no fue tan sonora Pero si Hizo algún tipo de ruido Y por eso El equipo rojo Y el ganador Y dicen que en la móvil Se escucha Así que bueno Si se escuchó No hay nada que decir Muy bien Las campanas tienen micrófono Y entonces aparentemente Es bastante Perceptible el sonido De la campanada Del equipo Escarlata Hacemos Cambio de carriles Cuando esto se encuentra 10 a 8 Y realmente se ha cerrado La competencia Cuando ya parecía Que el equipo amarillo La tenía controlada Vamos a ver Recordemos que esto Es a 15 campanadas Así que sigue la competencia Señores Este duelo De nueva cuenta Arranca En 3 2 1 Calle 7 Inicia nuevamente Este duelo Entre amarillos y rojos El vaquero en el oeste Y Xavi Por parte de los Escarlatas Tenía que diferente Se ve por allá Xavi se vale De un salto Para poder llegar El vaquero cerca Xavi también Pero nuevamente El punto Es amarillo Gracias Gracias al señor Adrián El esfuerzo de Xavi Cada vez más cerca Pero hasta el momento Cada uno de estos duelos Se lo ha llevado El vaquero Del oeste Acá estamos viendo La repetición Me parece que la maestría También en la colocación De la bolsa de peso Con el mosquetón Hace la diferencia En esta competencia Porque aparte de eso Todo está muy parejo Joani ahora se prepara Contra Ana Paula El equipo de jueces Ya listo Y en posición Y esto inicia En 3 2 1 Calle 7 Inicia rápidamente La competencia Señoras y señores En este preciso momento Joani ya tiene su bolsa Va a regresar Ana Pels También se tropieza Allí Con lo que es Su línea Mientras tanto La Pantera Le mete velocidad Y parece estar muy cerca Ya si lo hace Campanada Para la competidora Del equipo amarillo Pone esto 12 a 8 4 campanadas De diferencia En este momento Ahora Los que se acercan A competir Son Los Capitanes Que ya Están en posición Damas y caballeros Esta competencia Inicia En 3 2 1 Calle 7 Nuevamente Los capitanes Se baten En este duelo Mario Que lo tiene Edwin También Los dos En posición Por allá La bolsa De peso Caigan por parte De Edwin Que tiene ahora La ventaja Vamos a ver Y lograr El capitán amarillo Por allá Lleno de emoción Celebra con su equipo En todas las vueltas pasadas El equipo Rojo Había tenido el punto Gracias a Mario En este duelo Pero por acá En esta ocasión Es Edwin Quien suma La campanada Para La fiebre amarilla Y por acá Miren A estos capitanes Como eran de tranquilitos En la temporada pasada Ustedes recuerdan Ahora Peliones Saludos a Patrick y a Gio Oye Me acabo de acordar De estos señores Toca Toca A veces tienes que Ponerte así Pues te toca Ahora El duelo es Entre Deciré Y Nati Nuevamente Están ya en posiciones Listas El equipo De seguridad Y jueces Por allá Ultimando algunos detalles En el carril amarillo Se acerca el vaquero Por allá A darle Algunos últimos tips A Deciré Y estamos listos Esto inicia En 3 2 1 Calle 7 Ahí está Nati Deciré Vamos a ver Cómo va Este emparejamiento Que hace un rato Tuvo mucha polémica Nati le cuesta Buscar la bolsa Mientras tanto Deciré Ya la tiene Rápidamente Vemos entonces Que Deciré Está lista Para regresar Y tiene la campanada En este momento Y pone A una campanada De la victoria A el equipo amarillo Regulando que el equipo amarillo Logró victoria En la primera competencia Vamos a ver Qué pasará Oye Qué le pasó a Bayarini Se lo que fue Para regañar Año Bien En fin Vamos entonces Con el duelo Que puede definir O mantener Esta competencia Viva Para definirla Se encuentra El señor Alejo Para mantener Al equipo escarlata Con aspiraciones Jorge El duelo Más parejo En esta competencia En particular Esto inicia En 3 2 1 Calle 7 Inicia Inicia El que puede ser El último En caso tal Que Alejo Logre darle la campanada Al equipo amarillo Jorge en posición Alejo también Ambos Salen en búsqueda Pero Alejo tiene problemas Y Jorge ahora Con la oportunidad De dar la campanada Y así es Mantiene vivas Las esperanzas De el equipo escarlata Dándole una campanada Adicional Al equipo rojo Tienen 9 Los amarillos 14 Están a solo una De la victoria Será que el equipo rojo Logra remontar Aquí fue el momento Donde Alejo Tuvo problemas Al momento que se cayeron Las bolsas de peso Obviamente Parece un poco más confuso Encontrar Donde está el mosquetón Para amarrar la bolsa Situación que aprovecha El español Para sacar ventaja Y sumar un punto adicional Punto importante Para los escarlatas Ahora La suerte del equipo Amarillo Está en manos De Mónica Lee Y las esperanzas Del equipo escarlata En manos de Michelle Y este enfrentamiento Inicia En 3 2 1 Calle 7 No es lo que depende Mucho de las condiciones Físicas Pero que forma el carácter Porque aquí la que se equivoca Realmente pone difícil Condiciones a su equipo Pero que rápidamente Mónica Lee Tiene la oportunidad De enganchar Michelle trata de regresar Vamos a ver si la China Logra darle la victoria A el equipo amarillo Mientras que Michelle Trata de ganar Y Mónica Lee Mónica Lee Permite la victoria Para el equipo de la fiebre En este momento Son 200 puntos Son 200 puntos Se reúnen Se reúnen Para conversar Luego de esta victoria Pero atención No se pueden confiar Porque el equipo escarlata Puede dar la sorpresa Con la última competencia De la tarde de hoy Gracias por ver si la gente